RaiMotor, con Pedro Sánchez. Las motos en RaiMotor. Vamos a hablar de seguridad vial sobre dos ruedas, algo que siempre hay que tener en cuenta y que cada 15 días tenemos aquí en RaiMotor, evidentemente, referencias de qué hacer, consejos prácticos de cómo movernos o al menos algunos pequeños recordatorios, pequeños grandes recordatorios de qué claves, qué cuestiones hay que tener en cuenta porque son importantes a pesar de parecer obvias, ¿no?, en el mundo de la moto. Así que aprovechamos para saludar a nuestro bloguero de confianza, nuestro bloguero de cabecera, Paulus Cribillé, el que cada 15 días saludamos. Paulus, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal vamos, hombre? Muy bien, pues encantados de tenerte, como siempre. Recordamos que tiene, Paulus, el blog poluscribillé.blog, que le podéis echar un vistazo con cuestiones relacionadas siempre con la seguridad vial. Es una persona, un tipo muy comprometido con todo lo que sea seguridad vial en moto porque le apasiona el mundo de las motos, pero siempre desde, bueno, pues la seguridad, que es lo importante para que no ocurran ninguna desgracia, no ocurra ninguna desgracia. Bueno, vamos a hablar de seguridad precisamente en motos hoy más que nunca porque creo que vamos a hablar de los novatos, ¿no? Así es, así es, Pedro. Bueno, antes que nada, decirte que muchas gracias, ¿no?, por el punto que has hecho del bloguero y efectivamente soy un activista de la seguridad vial. Un activista, me gusta. Sí, sí, se lo leí el otro día a un compañero de, pues esto, de afición, ¿no?, y me encantó. Un activista de la seguridad vial, sí, señor. Eso está bien, eso está bien. Sí, pues mira. Te lo copio, te lo copio también, ¿eh? Nada, todo tuyo, todo tuyo, sin ningún problema. Yo creo que aquí nos definimos mucho que estamos en este lado de la moto, ¿no?, mirando siempre con este doble rasero, ¿no?, para aquello de que nos gusta disfrutar al máximo, pero sin pasarnos de los límites, ¿no?, para poder seguir precisamente disfrutando, ¿no?, bien, mira, los novatos, los novatos, aquí podemos hablar la de Dios, la de Dios, Pedro, y vamos a empezar por el principio, valga la redundancia, ¿no?, un novato bien puede ser aquel que ya desde pequeñito lo vamos encarrilando, por así decirlo, para que vaya cogiendo experiencia y que se vaya metiendo en este mundillo de la moto de manera progresiva, ¿no?, siempre con muchísima precaución, ¿no?, para que vaya inculcando, se vaya impregnando, ¿no?, de lo que supone rodar seguro y hacer muchísimos kilómetros teniendo cuatro pausas o cuatro pautas, mejor dicho, mínimas, que lo van a ayudar durante toda su vida a continuar rodando sin descanso alguno. Entonces, podemos tener un escenario en el que partimos de la base de una criatura ya pequeñita que empieza a tener, pues, su afición, bien porque lo ve en casa, y también podemos coger este otro escenario de una persona que ya ha rodado un poco y que con el paso del tiempo ha vuelto de nuevo a las dos ruedas, ¿no? Entonces, vamos a partir de la primera base y luego reenganchamos con el que ya es un poco más madurito y que tuvo su primera incursión y quiere continuarla, ¿no? Bien. Pedro, yo no sé si a ti te pasó en tu casa. A mí, quien me marcó muchísimo el mundo de la moto fue mi padre. Él, con su experiencia que tenía en las dos ruedas, él, además, trabajaba como mecánico en las World Series de aquellas, ¿no? Y, bueno, de alguna manera yo, pues, absorbí todo aquello y me encantaba el mundo de las motos. Pero te voy a reconocer una cosa. Me encantaba porque le encantaba a mi padre. O sea, es una herencia que yo cogí y que luego me di cuenta que realmente me gustaba. Pero por aquello de que todos los que somos pequeños siempre tenemos como referente a nuestros padres, que son los que están ahí en primera línea de fuego, pues, yo vi que ahí le gustaban las motos y luego yo también descubrí que me gustaban las motos realmente. Entonces, yo empecé de esa manera, ¿no? Un poco de la mano. Bueno, bien, cuando empiezas de esta forma ya tienes algo ganado, que es que en casa ya se respira un poco ese ambiente de gasolina, vamos a llamarlo así, ¿no? Y en ese ambiente de gasolina, pues, también te das cuenta que se habla mucho de la moto, se tiene unas conversaciones muy profundas hablando de la moto y no solo es la moto en el plano de la velocidad, como era el caso de mi padre, ¿no? Con la superbike, sino hablando de la seguridad, porque mi padre se preocupaba de que no se podía ir en moto de cualquier manera, imagino que como cualquier padre. Pero esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque nosotros, a medida que vamos creciendo, somos una esponja andante y vamos fijándonos y copiando, prácticamente fusilando, ¿no? Pues todo aquello que vemos porque entendemos que está bien hecho lo que hacemos, porque lo hemos visto en nuestros referentes, pero eso no siempre es correcto, Pedro, estarás conmigo, ¿no? Hay veces que ves un ejemplo de un adulto en un coche, imagínate, esos críos que ven al padre, imagínate, saltarse un semáforo en un coche, pues, pueden dar por sentado que eso es normal y eso es un error gravísimo, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos referentes? ¿Dónde está la línea divisoria en la que podemos contar con buenas referencias, ¿no? Para crear una base lo suficientemente sólida como para que nuestra educación vial se cimente de una forma, pues, lo más robusta posible. Es muy importante, esto es un aviso a navegantes que son los padres en este caso, ¿no? El que tenga la suerte de contar con uno que realmente se preocupe y te lleve un poco por el buen camino, dando ejemplo constante y permanente de lo que se debe de hacer y de lo que no en ese día a día rodado, perfectísimo. Pero el que no, se lo tiene que hacer mirar, porque sin quererlo, estará educando, entre comillas, a una persona que el día de mañana va a tener, pues, esos conocimientos muy, entre comillas, de algo que se supone que él entiende que está bien, pero que en la práctica no lo es. Y que el tiempo, en sus distintas, no sé cómo decirte, en sus distintas vertientes, ¿no? Para así decirlo, porque si por una parte no te ponen una multa para reeducarte, por la otra, cuando te hagas algún tipo de curso, te lo van a corregir, ¿no? Para que tú lo hagas o lo tengas haciendo de manera correcta, ¿no? Entonces, es muy importante, Pedro, ese referente de los padres de uno, o, si no son los padres de uno, pues, los familiares más allegados de esta persona que está creciendo en un mundo en el que es apasionante, es ilimitado, ¿no? Diría yo, es vibrante, ¿no? El meterse con las dos ruedas y disfrutar de lo que un manillar con una moto, pues, te puede transmitir es algo que solo lo sabe el que lo está viviendo y el que, bueno, pues, padece de esta infección que es el virus, ¿no? De la moto, ¿no? Que para mí, yo ya lo tengo inculcado en el ADN, pero porque me encanta al final, ¿no? Bien, para todos aquellos que no sepan muy bien lo que hacer, vamos a partir también de un referente, que es, y este referente que te voy a decir ahora, Pedro, lo entrevistaste tú no hace mucho tiempo, se llama Yvonne, y tiene una página web y un libro interesantísimo, lo mires por donde lo mires, que se llama compramiunamoto.com, la página... Sí, hablamos de él aquí en el programa, claro. Consejos para el padre que quiere comprar una moto, que le han pedido una moto, claro, le ha pedido el hijo la moto. Y ha hablado muchísimo más, ya no solo del pacto, entre comillas, ¿no?, que se hace con el hijo, pues, para llegar a una responsabilidad en lo que por parte y parte se tienen que hacer las cosas para hacerlas bien, en definitiva, ¿no?, y que como premio, pues, se puede tener esa moto, pero no es un premio regalado, sino que se lo tiene que ganar a pulso. Esto es de manera muy gráfica siempre, ¿no?, y en ese libro, pues, ya no solo le va a dar las pautas necesarias a cualquier padre para entender un poco este mundo y para entender mejor a su hijo y para llevarlo por el buen camino, tiene capítulos que son del todo interesantes porque además habla ya no solo del qué hacer o qué no hacer para que su hijo, en este caso, pues, tome una decisión u otra y lo vaya acompañando durante el camino, sino que hay otro componente de ese libro que es la seguridad vial. Hablamos de conducción segura, de aplicar técnicas, de, bueno, de un compendio de información que para el que no lo tiene claro en su día a día y ve la inquietud que tiene su hijo, pues, viene, yo ya lo pongo ahí como un buen referente, sin lugar a dudas, que muchas administraciones, de hecho, te lo digo, ¿eh?, incluso alguna que otra empresa que se dedique a la seguridad vial debería de contar con él porque está muy, muy bien escrito y es muy claro y muy directo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, Pedro, a partir de ahí, ¿tú cómo empezaste? ¿Con una moto o con un scooter? Yo empecé con scooter. ¿Con scooter? ¿Por alguna razón en particular o...? Bueno, empecé con scooter porque era lo más económico, lógicamente, porque era a lo que podía optar, ¿no?, en principio, pero bueno, por ahí se empieza. Y pequeñita, imagino, ¿no?, una de 50, supongo. Sí, sí, una de 50 centímetros cúbicos, duró poco la aventura y en mi caso sí que es verdad que no hubo, que no hay esa tradición familiar, ¿no? En mi casa no las motos, no es que no gusten, es que ni se hablan, ¿no? Entonces, yo creo que soy el primero de una nueva generación en la que a lo mejor sí les gustan las motos, los campeonatos. Yo he ido a Jerez, en fin, siempre, ¿no? He estado vinculado, en cierta medida, al mundo de las dos ruedas porque me apasiona. Pero es una cuestión personal, ¿no?, no heredada como en tu caso. Bueno, pues ese es tu caso. Yo creo que como el tuyo habrá otros tantos que tengan, pues eso, su vida que contar y de alguna u otra manera, pues, se viene al mundo de las dos motos por alguna historia en concreto, ¿no? Pero el caso es que, fíjate, que nos acompaña a todos, ¿eh?, el mundo de las dos ruedas. No necesariamente tenemos que vivir en el ambiente para meternos en él, lógicamente, ¿no? Pues mira, yo empecé con una moto y la diferencia entre una moto y un scooter es abismal. Las dos son motos partiendo de la base que es un chasis que está unido por dos ruedas y un motor y que tú le das a un acelerador y aquello se mueve de alguna manera, ¿no? Vale, muy gráficamente he explicado el detalle, ¿no? Bien, las dos son motos, pero una, por ejemplo, es una moto con marchas y otra es una moto con scooter. Bien, yo empecé con la moto-moto, bueno, entre comillas, y el tema del scooter está ahí como gran referente porque te va a... no complicarse, sino todo lo contrario. Te va a facilitar el que te adentres en el mundo de las dos ruedas de manera muy cómoda y muy paulatina. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, una moto, vamos a decir de verdad, para entendernos, ¿no? Una moto que tiene sus marchas, sus distintos mandos en el manillar, donde tienes que jugar en plan batería, ¿no? Tienes que tener, pues, esa ambivalencia en pies y brazos para manos, en este caso, pues, para poder actuar con los mandos de manera casi sincronizada, coordinada, ¿no? Para que todo vaya de... como tiene que ser una frenada de emergencia, por ejemplo, en el caso de una moto con marchas. Pues el scooter no tiene nada de eso en comparación de la complicación. ¿Por qué? Porque es un motor automático que tú tan solo tienes que acelerar o desacelerar, tienes las marchas que ya se meten solas y se sacan solas, tienes los dos frenos en las manos y la conducción se hace de manera, pues, muy fácil, en realidad. Hay scooter, lógicamente, y scooter, ¿no? O sea, claro, ahí están los maxi-scooter, que ya son aviones andantes, y luego está, pues, lo que conocemos todo, que lo vemos, sin lugar a dudas, por las calles y carreteras, ¿no? Son esto. Vamos a pensar, por ejemplo, en un scooter que tenga rueda grande, que esto es importante porque te da más estabilidad. Por ser un diseño de estos que está basado en rueda grande, que no es como la rueda de una Vespa, para que no se entienda, ¿no? O la rueda, claro, las nuevas juventudes, estas nuevas generaciones, a lo mejor la vamos de Vespa, y hay que cambiar un poco el chip, ¿no?, para poner un ejemplo muy gráfico. ¿Cómo qué dirías tú? Una rueda pequeñita como un scooter de los de ahora, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, los scooters de ahora llevan las ruedas incluso hasta más anchas, ¿eh? Cuidado. Claro, claro, no, es que esto ha ido evolucionando muchísimo y aquí hay que sumarse al carro de alguna manera, ¿no? Bueno, pues, llevándolo todo al plano más sencillo, ¿no?, y para intentarnos, en un scooter como prácticamente lo hace todo él, nosotros únicamente nos tenemos que dedicar a saber conducir, saber conducir y que no nos ocurra nada. Eso es importante. Entonces, si yo me encuentro ante la duda de no saber por dónde empezar, en el caso de una persona jovencita del todo, que aún no tiene ni la edad siquiera para poder empezar a rodar, sí que es interesante, lo tengo oído, ¿eh? El rodar en tierra, en tierra con una moto pequeñita y automática también para no complicarse la vida, ¿no? Todo dependerá del caso de cada uno y de, bueno, las capacidades y habilidades de cada persona en este caso, ¿no? Bien, pues, si tu hijo es, pues, normal y quiere empezar y quiere probar, pues, nada, ser por una moto de estas, por ejemplo, de cross, para que vaya probando, automática, para que vaya probando en tierra, que es muy, muy, muy bueno, como ahora vamos a ver, ¿no? Y que ya sea un poquito mayor, pues, nada, si nunca antes tocó la tierra, pues, sería interesante que empezara por ahí. Y, desde luego, que hablábamos también como pincelada de introducción a este tema de hoy, Pedro, que partimos del requisito básico imprescindible que sepamos movernos en dos ruedas, es decir, una bicicleta, un patinete, que esto lo tenemos que tener. Podríamos guardar al equilibrio. Mínimo, porque si no, mal vamos, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, no hay lo uno sin lo otro, ¿no? Claro. Vale. Pues, el hecho de tocar la tierra cuando estamos conduciendo, teniendo claro que empezamos con un scooter o con una moto, como quiera, ¿no? Nos va a ayudar a desarrollarnos mucho más como pilotos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo llevo una moto, un scooter, igual, pues, se parte de la base que si es en un entorno que está basado en la carretera, pues, se parte de la base que como no hay ningún tipo de, en este caso, líquidos o no hay ningún tipo de problemas que impidan que el neumático frene en condiciones normales, pues, se espera que un vehículo se detenga y acelere y tenga un comportamiento normal cuando está trabajando en una superficie, pues, estándar, ¿no? Por así decirlo, como sea el asfalto. Pero ahí no se esperan sorpresas o, por lo menos, si las hay bajo condiciones muy extremas, ¿no? Que si llueve mucho, que si hay invertido, que si te encuentras un, lo que yo digo, cariñosamente, un socabrón que te hundes ahí dentro y no se te ve siquiera, etcétera, ¿no? Bien, en la Tierra ocurre todo lo contrario. Es decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo puedo decir, quiero ir por ahí, por ahí. Tú, mentalmente, te dibujas una trazada y dices, bueno, quiero ir por allí. Pero es que te das cuenta que cuando... Hay una cosa muy buena, pero hago aquí un paréntesis. Es importantísimo hacer un curso de conducción segura de off. De off. No es para saltar troncos, no es para subir y bajar colinas de estas, no es para subir trialeras ni nada de esto, ¿no? Sino para tener sensaciones con la moto y saber cómo respira. Cierro el paréntesis y continúo. Cuando yo voy con la moto y quiero hacer aquella trazada que como en carretera, pues yo digo, bueno, pues según la técnica que quiera aplicar, entro un poquito abierto para salir cerrado o entro cerrado para salir abierto, voy a esta velocidad y más o menos lo controlas todo. Eso en Tierra, olvídate. ¿Por qué? Pues porque pisas un taco de tierra, pisas una piedra, pisas cualquier cosa y la moto en cero coma se te ha puesto mirando para la cuenca. Y tienes que seguir con la inercia que llevabas y tienes que seguir manteniendo esa trazada y tienes que seguir peleándote, entre comillas siempre, con la moto pues para meterla en el sitio. Y vas adquiriendo de alguna manera una destreza, una habilidad, una capacidad de improvisación en Tierra, en un escenario un poco noble en el sentido de que si te cae, lógicamente, hay fracturas, ¿no? Como estamos viendo en pilotos de MotoGP que cuando practican motocross pues hacen daño, evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando de un entorno muchísimo más de principiante, ¿no? Una tierra que si te caes, oye, llevas tu equipación importante que ahora lo tocaremos y no tienes por qué temer mucho. A ver, es lo típico, el típico pues rasguño, la típica herida que se te levanta la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, no debes salir de ahí. Por lo que si te caes, de alguna manera te caes en blando porque estás cayendo sobre tierra, ¿vale? Pero sí que es importante conocer muy bien el feeling de la moto que te transmita, que tú sepas que no es tan fácil meter el manillar aquí y que la moto va a hacer lo que tú estás pensando porque no lo va a hacer porque depende de algo tan aleatorio como es la superficie, en este caso de tierra o de arena, que no te va a permitir trabajar de la misma manera que con la previsión que un asfalto que está, pues eso, tiene su forma y lógicamente responde de la manera que se le espera. En tierra, insisto, no. Y esto es importante que lo sepamos llevar a cabo y que lo sepamos interiorizar bien porque si tenemos una muy buena base de tierra, cuando lleguemos al asfalto en cualquier momento, nos va a ayudar a seguir gestionando situaciones, pero fuera de ese pánico o ese bloqueo mental que nos puede entrar cuando nos enfrentamos a esa situación de que se nos mueve un poquito la moto. Porque, Pedro, a ti cuando se te mueve la moto, ¿qué sueles hacer normalmente? Depende de cómo se mueva, claro, lógicamente, ¿no? Porque hay movimientos que son extraños, ¿no? Bueno, en lugar de acogerse... Hay algunos nuevos movimientos con las motos nuevas y esos controles de tracción y demás, que sí que es verdad que con estos no se cuentan, ¿no? Que es el... El otro día, recuerdo, en un paso a la salida de un semáforo, lo que es el típico paso de cebra, se deslizó la rueda en el paso de cebra, porque además había un desnivel, la rueda trasera y ya se quedó con esa memoria de no poder traccionar durante unos segundos. Quiere decir que impide que sigas acelerando hasta que no bajes la velocidad y eso es un movimiento extraño, ¿no? Provocado por el control de tracción, ¿no? Quiere decir que has acelerado, la rueda ha patinado y la moto se ha intentado controlar sola para que no haya deslizamiento, ¿no? Fíjate que tú ya tienes asumido el comportamiento de la moto y eso es muy importante, ya lo sabes. Ya sabes que cuando se te bloquea la moto, sí o sí tienes que bajar la velocidad para que vuelva a la respuesta esperada en todo momento, ¿no? Pero eso lo tuviste que aprender en un momento dado y, oye, tuviste una buena lección, ¿no? Porque ves que la moto se está comunicando contigo aunque tenga electrónica de por medio. Eso es válido, ¿no? En otro escenario que también puede pasar por asfalto, lógicamente, pues imagínate que empiezan a caer las cuatro o cinco gotitas de estas de marras y tú estás, pues, llevando una conducción normal porque entiendes que todavía no hay ningún tipo de problema o de riesgo y notas como que la moto, pues, te da algún que otro bandazo. Es decir, no tienes a lo mejor ese control de tracción, pues, tan sensible y la moto, pues, te culea un poco. Es decir, le estás dando más potencia a la rueda trasera de lo que el asfalto es capaz de asimilar en ese momento y la moto te va a dar bandazos y en esos bandazos, pues, tienes que prevenir que lo que te va a venir a continuación es el descontrol como no actúes sobre la marcha. Tú ya sabes que tienes que levantar el acelerador. En el caso de un derrapaje de esta manera, bueno, pues, cada uno tendrá el que sea de turno, ¿no? Y ya sabrá cómo reaccionar, pero muy básicamente todo empieza por quitar el gas, quitar potencia en un momento dado enderezar la moto para mantener esa estabilidad y esa trayectoria para poder seguir gestionando. Lo último que se debe hacer es frenar de manera alocada haciendo que la moto pierda el control y el control se pierde muy fácilmente. Si yo me da por frenar de manera brusca y centro mi frenada en la rueda delantera, hay muchísimas papeletas de que esa moto al final termine cayéndose y se vaya al garete pues todo tipo de técnica que pudiera haber aprovechado para mantener esa situación y que no me hubiese ocurrido nada. Pues ese día a día, esa práctica en la tierra, en carretera te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y claro, cuando uno tiene esa base, esa experiencia, lo que tiene que hacer ya, imagínate que esta persona que ya no es tan novata, que ya va teniendo pues sus distintas motos de distintas cilindradas. ¿Qué moto es importante, Pedro? no tener prisa. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque las prisas al final se terminan pagando caras. Por una parte está el que empieza con la licencia de ciclomotor su AM, el que va por su A1, A2, A, hay unos ciclos que no se pueden pues saltar a la torrera, ¿no? Hay unos periodos legales que tienen que estar ahí para que yo pueda seguir subiendo de categoría, ¿no? Pero imagínate el caso de que si yo ya estoy en la textura de poder pasarme a una moto de más cilindrada de la que tengo, pues yo tengo que ser consecuente conmigo mismo y muy honesto, Pedro, muy honesto. Y decir, ¿soy yo capaz de llevar esta moto con mi actual perfil? Hay que ser honesto, ¿eh? Más allá de poder, pues eso, fardar un poco de que voy a llevar una moto más grande y que tal. Una moto grande de gran cilindrada es fuente de problemas como no tengas una base sólida bien asentada y aún así siempre te lleva sorpresas que serán menos si estás más capacitado, más preparado y serán mucho más si has dado el salto a lo loco porque querías que te vieran con una mil, ¿vale? Es muy distinto, hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta. Si yo voy rápidamente a ir subiendo rápidamente de categoría, ¿qué me puedo encontrar? Pues muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque no le has dado tiempo a tu cuerpo, a tu cerebro, básicamente, a que vaya ejercitando todo ese tipo de maniobras que tu cuerpo tiene que llevar a cabo cuando te enfrentas a una situación o a otra, ¿no? Que no es lo mismo una moto de 50 que una moto de mil centímetros cúbicos. Hay un montón de caballos que por mucha electrónica que haya, tú tienes que saber gestionar y si no lo sabes gestionar, en una moto ya de cualquier cilindrada se va rápido, se va muy rápido y cuando se va rápido todo ocurre con demasiada velocidad y tú tienes que prepararte, tu cuerpo tiene que estar capacitado para poder enfrentarse a saber rodar a una velocidad de X metros por segundo que no es fácil, ¿eh? Hay gente que piensa que esto de llegar a la moto es pues sentarte a manillar, dar el gas y punto, ¿no? Nada que ver con la realidad y hay muchísimas sorpresas que podemos tener y muchísimos accidentes al final derivados por gente que no le ha dado la importancia que realmente tenía conducir, pilotar una moto. Si lo hacemos de manera progresiva nos estamos asegurando por lo menos de tener un buen viaje, por lo menos estoy asentando lo que decía, ¿no? Ahí al principio una buena base sólida que va creciendo a medida que yo voy subiendo de categoría. Luego están pues eso, los infortunios de la dichosa providencia que no se saben por dónde van a salirnos, ¿no? Pero por lo menos nosotros tenemos la cabeza bien amueblada para continuar. Vamos, que no somos Pedro Acosta, ¿no? Que no llegamos a MotoGP del tirón y me adapto y a la segunda carrera ya hago podio, ¿no? No, no, no. Este hombre es un crack y lo está demostrando día a día pero claro, dentro de un circuito y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Unas condiciones de seguridad máximas y ahí lógicamente se parte de la base que el hombre ya tiene un recorrido que ahora se le conoce pues porque ha llegado a la categoría reina pero sin duda de este bebé, claro, llevarlo desde niño, ¿no? Desde muy pequeño. Ahí iba yo. Justo es eso lo que yo quiero decirte que fíjate este hombre lo que tiene en su cabeza y lo que va a dar de sí. Ojalá, ¿no? Que no sea en momentos históricos como ya lo está haciendo, ¿no? Pues hasta llegar a ese momento pues tenemos que desarrollarnos todos y desde el principio hasta el final hay que partir de la base que no me vale una equipación que me puedan prestar que ya pueda tener el tiempo que sea que como sabemos la equipación caduca en el tiempo y no me vale de nada por muy pintón que sea el casco, la cazadora, la bota, lo que sea, no. Tenemos que utilizar siempre equipación ropa motera que esté homologada, certificada porque nos va a asegurar la gran diferencia con la ropa de calle es que nos asegura que el comportamiento que va a tener frente a un arrastre, a una colisión es mínimo por los estudios a los que se ha sometido y a las pruebas a los test a los que se ha sometido para conseguir esa certificación o moderación por lo que no es moco de pavo, ¿no? Una ropa de moto está ahí por algo porque tiene esa capacidad de protegernos, yo siempre lo diré, ¿no? Es nuestra carrocería en moto y luego la formación constante y permanente que nos hace crecer en el tiempo y abordando pues lo que queremos, ¿no? Esa subida de categoría que es lo que todos queremos pues llegar cuanto antes, a lo mejor la subida de categoría para uno es meterse en una mototrail o meterse en una motocross o en una de trial o en una de carretera e ir subiendo progresivamente, esto ya lo va decidiendo cada uno de nosotros a medida que las inquietudes le vayan marcando el camino, ¿no? Por un sitio y por otro. Y lo que sí que es importante y ya con este termino, Pedro, es que la formación nos tiene que acompañar como la epipación durante toda nuestra vida motera porque de nada sirve que lo que yo haya aprendido en este momento si en el paso del tiempo bien se haya tenido por ahí en medio algún intermedio y haya continuado después de años o vaya empezando y nunca haya visitado pues un curso de estos que me van por lo menos a orientar o a corregir aquello que yo en el tiempo he ido haciendo un poco a mi manera y que nadie me ha corregido porque nadie te va a parar un semáforo para decirte esto lo estás haciendo bien o mal o lo que sea, ¿no? Una pista cualquiera, ¿no? Uno se tiene que preocupar independientemente de que la administración y las distintas entidades pueden hacer lo mismo para hacer que el sector sea más seguro cada vez más pues si uno se autopreocupa si uno se autoinculca esta curiosidad y esta manera de seguir creciendo basándose siempre en la formación continua y permanente y aprendiendo y reaprendiendo como el caso del otro día que hablábamos con Javier Mañana, ¿no? Que existen pues sistemas de conducción que vienen a mejorar lo que yo ya sé pues hay que ser un poco 360, ¿no? Hay que mirarlo todo sin dejar de inculcar vamos a meter otra cifra aquí, ¿no? Sin dejar de inculcar ese motero 270 que no deja de ser un niño que empieza desde pequeñito con la semilla de la seguridad vial ya metido entre las venas que va introduciéndose a esa semilla hasta llegar a ADN y que al final de su vida ya mal a 70, 80 años pues ha seguido disfrutando de esa moto con el mínimo número de contratiempos que se ha encontrado en toda su vida porque alguno lógicamente ya por probabilidad, ¿no? pero pura estadística lo va a tener pero si el tipo está preparado en plan Pedro Acosta hay mucho que disfrutar en esto de las motos, Pedro Claro que sí Bueno, lo has planteado al principio nos quedamos con esa reflexión de inicio bueno, la pregunta es muy sencilla ¿mejor empezar con una pequeña mejor empezar ya directamente con la grande para terminar en una gran cilindrada o cómo hacerlo? Esto va a depender un poco del perfil de cada uno hay gente que por economía como decías tú en un momento dado ¿no? Yo me meto en un scooter pues porque no me puedo permitir otra cosa hay gente que dice el planteamiento puede ser me meto en una moto que ya está limitada y que con el paso del tiempo pues a lo mejor se puede deslimitar y puedo me compro un dos en uno es decir ahora va limitada porque tiene que ser así y yo tengo una moto que he hecho una apuesta por ella en la que me gusta esa moto me gusta su comportamiento me gusta pues lo que me ofrece y sé que cuando ya coja más experiencia más experiencia más habilidad más conocimiento más confianza pues cuando llegue ya el ciclo legal de que lo pueda ya pueda subir de categoría en el sentido de pasar de un a uno a un a dos o de un a dos a un A pues ya podré tener la moto que yo quiero y la puedo deslimitar sin gastarme un poco más entonces eso depende un poco de cómo yo me quiera enfrentar a la situación o ir progresivamente como lo hice yo desde pequeñito e ir subiendo de manera progresiva de categoría o irte a una grande directamente que está limitada porque con el tiempo se puede deslimitar y ya tienes pues ese paso de tenerte que comprar otra tú ya lo has hecho si por el contrario no te van estas motos tan tochas tan grandes tan electrónicas y prefieres quedarte en el mundo del scooter bienvenido es es decir el caso es que sigas disfrutando de cualquier manera de las dos ruedas claro que sí y con seguridad como siempre recomendamos aquí a base de estos consejos estas cuestiones que abordamos con Polo Escribillí con el que hoy hemos hablado de los novatos de los que van a iniciarse en el mundo de la moto bueno hay otra opción de la que hablaremos por supuesto más adelante que habías referido la de el que se reencuentre que este también tenemos que dedicarle un capítulo a este de el reencuentro que ahí yo veo casi fíjate yo creo que veo hasta más peligro más que reencuentro es la persona que no ha cogido motos también o cogió en su día una scooter pequeñita aquella Vespino aquella Derby Variant y con el paso de los años y de las décadas cuando ya bueno pues se han pasado muchos años decide comprarse una moto más grande que además coincide porque además es una moto que puede provocar accidentes que suelen ser las scooter estas de 125 o este tipo de motos incluso de 350 y esa cilindrada hace que esa moto corra y no tiene las ruedas el grosor de las ruedas pues que tienen las motos grandes y en fin hay cierto riesgo el contrapeso es complicado y ahí es donde suele haber gran cantidad de accidentes yo estoy contigo porque a ver por lo general este ya tuvo una experiencia tuvo un inicio y por alguna razón por lo que sea lo aparcó bien es cierto hay por ahí un dicho que dice que cuando uno rueda en bicicleta esto es como montar en bicicleta se dice porque al principio bueno te cuesta un poco pero luego ya cuando como tú ya en su día tuviste una y ibas sobre la bicicleta pues al final se termina pues retomando un poco aquello que tenías en su momento en el caso de la moto es más peligroso porque primero no es una bicicleta como tal la moto ya va propulsada por un motor que puede ser de combustión o puede ser térmico te vas a encontrar con que lo que tú tenías en la cabeza en su momento como no te hayas preocupado de reciclarte antes de coger el nuevo vehículo te vas a encontrar con la sorpresa de que ya no es igual ya no es lo mismo todo cambió de hecho si tú a día de hoy miras para atrás 20 años por ejemplo o 5 años tal aunque sean esos 5 años algo ha cambiado en el sector y eso se nota pues cuando te montas de nuevo en la moto y también hay que partir siempre de una base que empieza por uno mismo yo no estoy igual ahora que hace 5, 10 o 15 años no algo ha cambiado en mí entonces tengo que hacerme un test hacer unas distintas pruebas para ver si yo realmente estoy capacitado para poder llevar una moto una cosa es el que seas apto según el carnet y otra cosa es tu actitud es decir si realmente sigues estando ahí en la onda por así decirlo y puedes seguir montándote una moto yo lo veo insisto como tú es más delicado el que se reengancha que no el que empieza de cero el que empieza de cero pues así lo veo yo también bueno pues seguiremos hablando de los novatos o del reencuentro con la moto que queda también pendiente para comentar Polus en 15 días si te parece y te apetece volvemos a charlar de seguridad vial en motos perfecto así hacemos un saludo Pedro ten mucho cuidado ahí fuera 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 Polus Cribillé Conducción segura en moto